Bienvenidos sean, estimados amigos, a este encuentro Donde al canto de Salta, lo brindarán con su distintivo estilo Estos intérpretes, que a modo de respetuoso estudios Nos han de recrear las clásicas joyas Aplaudidas y vigentes del folclore nacional Llega Salta con nosotros, sin la palabra de Manuel Castilla Que ese montón en la noche, que canción vuelve a crecer Que vino por las cantinas, florece al amanecer Que ese montón en la noche, hay amor que yo no sé Porque llega Salta, va a ser un sentido Que vino cristalino en su baño Llega Salta, desenerado o cacharpaña Para vivir el amor y la alegría Llega Salta y es la noche una poesía Llega Salta, estrellas envoltadas Llega Salta y canta Canta porque has falta Salta es una mujer Morena, morena, morena Llega en su prensa una fila Y dueña Llega en su prensa una flor Llega Salta es una mujer Alegre, bonita y risuente Llega Tiene en su boca un dulzón Llega Tiene en su boca un dulzón Llega Salta, salta la linda que llana Paraíso de plena A ver esa palita que sumaría Tú, sea de un fuerte es que asomlo No vas a volver a olvidar Porque mi sangre te llevo Salta querida Salta, salta la linda que llana Llega Tiene en su boca un dulzón No vas a volver a olvidar Alegre, que llana Tiene en su boca un dulzón En su boca un dulzón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!